Hola amigos, ¿cómo han estado? Ya no hemos subido a un video, pero les tengo una lamentable noticia Pues, como ven en el ratito del video, es una... Una pequeña teisa historia Es que, ya no es de la chucha, la niña que apareció en el primer video, por si no se acuerdan Que era mi prima Me tuve que enamorada, entonces ya no estamos tan cerca como antes Pero, cuando la vuelva a ver, les seguro que voy a hacer mi video un día o muchos para tenerles Y pues, bueno, espero que la hora de adelante nos vaya bien Nada más voy a aparecer yo Ya que ella, pues, ahorita no está tan bien en condiciones, ya que le pasó algo Pero, bueno, eso luego les explicará ella Cuando la vuelva a ver, le voy a decir que haga mi video Pero si tienen alguna duda, pongan en los comentarios alguna pregunta Yo los respondo Yo les doy a responder con mucho gusto Así que, si ustedes no se preocupen Yo les responderé, así que, los veo en el próximo video Adiós